No es una casualidad estar solo en este momento de tu vida. Eso es lo que te contesto a ti, Daniel de Texas. Estar solo es un aprendizaje. O sea, por algo el universo te pone, desde hace unos meses, en una situación donde tú estás solo con tus pensamientos, con tus recuerdos, con todo lo que ha transcurrido en tu vida, con los fracasos en el amor, con los aciertos. Por algo el universo te pone en esta situación. ¿Y sabes por qué te pone en esta situación? Para que vos hagas el aprendizaje que tenés que hacer para reconectarte con la persona adecuada dentro de un tiempo y que no vuelvas a cometer los errores del pasado y desarrolles una inteligencia emocional. Entonces, ese es el porqué. Ahora, también se puede decir que es un karma. Pero no karma en el sentido de castigo. Porque el karma no es nunca castigo. Lo que pasa es que la gente suele asociar la palabra karma a venganza o a castigo. es un aprendizaje, es una forma de aprendizaje que se ha configurado en tu vida en estos últimos meses producto de años de tú haber actuado de una manera no adecuada o con poca inteligencia emocional en el amor. Entonces, tú has provocado, has sido responsable de provocar este karma o esta situación actual en tu vida lo mismo que las otras personas que han interactuado contigo. Acá no hay culpables, ni hay castigo, ni hay un mal karma como si fuera un castigo. Sino hay un aprendizaje. Por eso el universo te pone a pensar, a evaluar tu vida. Quien guste consultarme puede entrar a mi canal y agregarme por WhatsApp.